Hola a todos, soy André Felipe Quinn, profesor de la Especialización de Analítica de Datos Aplicada a los Negocios y hoy les voy a contar cuáles son los cuatro elementos que necesita una organización para aplicar analítica de datos dentro de sus procesos. Primero, cultura. Desde los grandes rangos de la organización, rangos directivos hasta los más operativos y los de menor rango, todo el equipo en general tiene que estar enfocado en aplicar analítica de datos más basado en los datos y en la evidencia estadística que en la intuición y la experiencia. Al final debe ser una mezcla de ambas cosas, tanto de la experiencia como de datos y eso tiene mucho que ver con la cultura organizacional. Segundo, foco. Toda la organización debe involucrar la analítica de datos dentro de sus procesos. No puede ser un tema o un proceso aislado. Tiene que hacer parte de los procesos actuales de la organización para que al final se integre dentro de la estrategia de la compañía. Tercero, gente. El equipo es lo más importante. Tanto los skills suaves o skills blandos en cuanto a comunicación y en cuanto a negociación para la consecución de la data dentro de la organización, también como los skills en cuanto a temas analíticos, ¿no? De modelamiento estadístico y también skills en cuanto al manejo de software estadístico adecuado para poder modelar adecuadamente los datos. Y cuarto, por último, tecnología. No es suficiente con tener el equipo o el equipo humano adecuado en cuanto a los skills o habilidades, sino que también dependemos mucho de tener una buena tecnología. Buenos equipos, en cuanto por ejemplo a memoria RAM, en cuanto a software adecuado para el modelamiento estadístico y demás. Esos son los cuatro elementos para poder accionar analítica de datos dentro de una organización. Recordemos, primero cultura, foco, equipo y tecnología adecuada.